No existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no existe nunca el nombre de Jesucristo en el original del Nuevo Testamento. Aparecen las traducciones, pero en el original del Nuevo Testamento no existe el nombre Jesucristo. Eso fue un invento de los gallegos cuando hicieron la conversión. Lo que quiere decir, lo que dice, perdón, el texto original es Jesús el Cristo. Y ese Jesús el Cristo después se contrajo y quedó Jesucristo, pero es Jesús el Cristo. Entonces ya cambia de categoría, no es un nombre, sino que es una función, es una virtud, es un adjetivo, es una cualidad. Es una, lo que en realidad quiere decir, una capacitación. Cristo quiere decir Mesías. Mesías quiere decir ungido. Cristo, Mesías y ungido quiere decir enviado con un propósito y las herramientas para cumplir ese propósito. Cristo quiere decir que cuando Dios lo envía a hacer su plan de salvación y todo lo que viene acompañado con eso. Que Jesús es el único que tiene las condiciones, los requisitos, las herramientas, el único capacitado para poder hacer lo que fue enviado a hacer. Por eso cuando, cuando decimos y cuando le hacía decir así, háblele al Cristo. Cada vez que usted nota al Cristo, usted está reconociendo que el único que puede solucionar su problema es Jesús. Jesús, que el que tiene la salida es Jesús. Que si lo deja en sus manos, y este es el punto al que voy con todo esto y quiero que me entienda esto, esta parte. Que si usted lo deja en sus manos, que si usted lo deja en sus manos, que el problema ya está resuelto. Es como si usted quiere cortar el pasto y ¿a quién llama? Al verdulero, ¿no? Y quiere bañar al perro y llama al carnicero. No porque se lo hace salchiche. Y quiere, no sé, ¿qué quiere hacer? A ver, y se le rompió un caño y llama al carpintero. Y quiere hacer una mesa, o quiere hacer un placar, una mesa o algo así de madera y llama al albañil. ¿No? ¿Estamos bien? Si se le rompió un caño, llama al plomero. Si quiere cortar el pasto, llama al jardinero. Si va a bañar al perro, llama al bañador de perro. O al peluquero, porque ahora son medio fallos. Cada uno según su función. Una función que está capacitada para cumplir esa función. Cuando usted llama, invoca al Cristo, su problema está resuelto.